Voy a trabajar con muchos, muchos artistas para ver cuál tema va a sonar más mejor. Perfecto, me parece increíble. Mándale un saludo a todos nuestros amigos en Ecuador. Ecuador, hoy también estoy trabajando con una amiga, una hermana que se llama Paulina Aguirre, que es maravillosa. Ella canta canciones cristianas. Y gracias a Dios que ella está en mi vida. Es una hermana, amiga que me está ayudando con letra en mi disco. Un saludo a Ecuador, all my people, toda mi gente representando este tabú de los Black Eyed Peas. Un beso y un abrazo.